Cuando ya no tenía nada que buscar, cuando no esperaba encontrar nada, cuando vivía en amores de fantasía, en castillos de cartón y princesas de plástico, un día, el más sencillo de mi vida, llegaste sin anunciarte, entraste sin tocar la puerta y sin saber por quién preguntar. Cuando me estrechaste la mano, robaste las palabras de mi boca, desconectaste mi pensamiento y me dejaste indefenso. Pero por no creer en cuentos de princesas ni cenicientas, apagué el color que tú traías a mi mundo en blanco y negro. Pero dicen que el autobús de las oportunidades sólo para una vez y no regresa jamás. Y mientras alejaba el autobús, comprendí que la puerta trasera redimía mi arrepentimiento. Y allí estabas, distraída, sin notar mi presencia. No me esperabas, ni me necesitabas, sólo me senté a tu lado. Ahora que te encontré, tengo que hacer que seas mía. Réal Austin Y ahora conozco Laomancia Gracias.